¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué cochino? No, para eso no, tonta. Es para ver si lo que tú me dices es verdad. ¿Y no me creí? ¡Suscríbete al canal! Voy a estar tranquila. Todo estará bien. ¿Cómo va a estar todo? ¿Escuchaste eso? Voy a ir a ver. Eso no estaba abierto. Voy a ir a ver ahora yo. No, 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 no. Sí, espérame acá. No se ve nada. No hay nada. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cómo se va a abrir solo? No sé, pero no hay nadie. ¿Escuchaste? De nuevo. No, no se va a ir, por favor. Déjame ir a ver. ¡No! ¡No! ¡No!